Refacciones en Ajalar. El gobernador Beder Herrera constató los trabajos de refacción que se llevan a cabo en las instalaciones de la Administración Provincial de Juegos de Azar. Los arreglos se realizan en las áreas de créditos sociales y sorteo de la quiniela. Hemos visto ahí la quiniela que está funcionando bien, es de una manera transparente que eso es lo importante para que la gente tenga confianza, sé que se transmite por radio, los sorteos, vamos a ver si se empiezan a transmitir también por televisión para que la gente vea y participe. Administración de Juegos de Azar de La Rioja, Gobierno del Pueblo de La Rioja.